Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Hola, bienvenidos una vez más al Reloj de Dios. Soy Elsa Mariana García y para nosotros es una verdadera bendición poder llegar hasta ustedes para contestar a cada pregunta que va surgiendo del tema que te vamos presentando en cada uno de los programas. Damos la bienvenida al apóstol Sergio Enríquez, con quien nos preparamos de verdad con todo el honor que se merece, pues el hecho de poder hablar de un tema de Dios. Y apóstol, como siempre, pues usted escudriñando las escrituras con tanto conocimiento, pero también con ese temor de Dios para llegar y hablar de un tema que a veces es complejo. Sí, bueno, gracias el cita, sí, aquí estamos para poder predicar, ser pregoneros, ser aldos y sí, tiene que haber un temor. El apóstol Pablo decía, le pedía a la gente que orara por él para que cada vez que abriera su boca pudiera llevar el mensaje divino, a pesar de que él tenía unas experiencias extraordinarias. Se lo habían llevado al tercer cielo, se lo habían llevado al abismo, se lo habían llevado al paraíso, que son tres cosas distintas, por cierto, ¿verdad? Que no es el tema, pero son tres cosas distintas. Y tenía tanta revelación, lo visitaban ángeles y una relación tremenda y él de todas maneras temblaba cuando le tocaba ministrar la palabra. Creo que eso es bien importante que cada uno de nosotros no lo perdamos, ¿verdad? No se trata de llegar a tener cierta experiencia en el púlpito y convertirnos en predicadores profesionales, sino en heraldos que de veras tiemblen ante la palabra de Dios. El apóstol Pablo, para poner el ejemplo, nuevamente decía, no quiero ser un heraldo descalificado. Es decir, que uno puede llevar un mensaje verdadero y que se pueden salvar otros y condenarse uno mismo, ¿verdad? Entonces, sí, sí, cuando se aborda cualquier tipo de tema, creo que el punto central es el temor a Dios. Dios, no se trata de atacar a nadie, no se trata de ensalzar a nadie, ni adular a nadie, se trata de dar el mensaje divino, ¿verdad? Y por eso hay que medirse las palabras. Dice la Biblia en el libro de Eclesiastes, el predicador trató de buscar palabras agradables, dice, y las encontró seguramente, ¿verdad? Así que Dios nos ayude y nos ha administrado, ¿verdad? Para cualquier tema. Amén, apóstol. De hecho, hoy queremos tratar de los siete escenarios que hemos estado presentando en los distintos programas del Reloj de Dios acerca de Babilonia y de la Iglesia. ¿Cómo abordar esos temas, apóstol, cuando todos estamos, a partir del Reloj de Dios, tratando de estar tan alerta de señales, de saber cuándo se está hablando de los últimos tiempos? Pero Babilonia e Iglesia son dos temas sumamente amplios y también profundos. Sí, sí. Bueno, mira, yo lo que logro ver es que si nosotros no desgranamos los escenarios, nos va a ser un poco difícil entender el tiempo exacto. ¿Qué tiempo? El tiempo, el tiempo del retorno del Señor Jesucristo. La Biblia dice claramente que nosotros debemos de conocer los tiempos. No conocer los tiempos puede ser causa de maldición. Por ejemplo, le dice el Señor a Jerusalén, Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no conociste el tiempo de tu visitación, bueno, tu casa va a ser dejada desierta, te viene algo malo. Pero si hubieras conocido ese tiempo, tu paz sería como la de un río. Entonces, lo vemos en el Antiguo Testamento cuando los primeros que marchaban en el desfile divino allá en el desierto era la tribu de Judá, acompañados por Isaacar y Sabulón, que eran los tres tribus que iban al principio. Y este Isaacar, según Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, era experto en conocer los tiempos. ¿Qué tiempos? Pues todos los tiempos, ¿verdad? Porque cuando nos vamos a los tiempos, tenemos que entender que existen en Ecclesiastes capítulo 3 14 parejas de tiempos. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de amar, tiempo de odiar, tiempo de tirar piedras, tiempo de recoger piedras, etc. 14 parejas que se convierten en 28 tiempos. Pero eso no quiere decir que esos sean los únicos tiempos que la Biblia marca. Entonces, para que nosotros conozcamos los tiempos, Dios dejó eventos. Es decir, yo insisto mucho en esto. Dios fecha con eventos. Dios no fecha con fechas. Dios no, generalmente, para estas cosas, no dice tal fecha, en tal hora va a pasar tal cosa. En algunas oportunidades sí lo dice. Por ejemplo, vemos a un profeta que le dice a una mujer, el próximo año, para esta hora vas a estar parruyando un bebé. Entonces, ahí sí le dio un tiempo específico. Pero la mayoría de las veces Dios lo que hace es decir, va a haber un evento, estén atentos. Por ejemplo, cuando veáis que la higuera se enternece, sabed que el verano está cerca. La higuera es Israel. Entonces, fecha con eventos. Cuando veáis que todas esas cosas empiezan a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas porque vuestra reacción se acerca. Entonces, puso un evento. ¿Cuál era el evento? Maremotos, crecimiento de los océanos a todo nivel, angustia entre las naciones. Entonces, esa es una señal, ¿verdad? Entonces, él está señalando con eventos. Entonces, por la pregunta que tú inicialmente hacías era, ¿cómo distinguir todo eso? Lo primero es como que si un médico cirujano, no sé qué clase de especialidad tendría que ser ese, que pone en su mesa a alguien que ya murió y lo empieza a partir para desgranar y ver cómo está ahí adentro, ¿verdad? Creo que nosotros tenemos que poner todos los eventos y clasificarlos para saber qué hora es en el reloj de Dios. Entonces, dentro de ellos está la tierra, el mundo, el cosmos, Israel, la familia y estos dos temas que tú mencionas, el mundo o Babilonia, perdón, Babilonia y la iglesia. Quiere decir que lo que sucede en la iglesia también es una señal de la proximidad del Señor Jesucristo, del retorno de él. Entonces, para ver eso, les voy a leer un versículo que está, vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, me parece, permíteme que lo busque, porque quisiera leerlo textualmente. Más o menos me recuerdo, pero quisiera leerlo mejor. Bueno, dice, pero con respecto a la venida, entonces ahí ya estamos hablando del regreso, el retorno de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar. Bueno, esto me deja ver que va a venir una especie de terremoto mental, ¿verdad? Y que mucha gente va a ser sacudida en su manera de pensar y van a declinar cosas que creían como verdaderas y las van a olvidar. Pues sigamos leyendo. No seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fueran nosotros en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Esto es bien interesante, porque lo que está diciendo en otras palabras es, tengan mucho cuidado en fechar la gran tribulación. El día del Señor en la Biblia es la gran tribulación, es un periodo de siete años. Entonces, muchos confunden esto del día del Señor con el regreso del Señor, y no es eso. El regreso del Señor se divide en otras facetas que en algún momento las podemos conversar, pero cuando él dice el día del Señor es la gran tribulación, la semana setenta de Daniel, siete años de trabajo sobre la nación israelita. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es, ese día, esa gran tribulación, ese gobierno del anticristo, esa unidad completa de las naciones, esa globalización a todo nivel, no se va a dar por completo hasta que sucedan varias cosas. Y lo dice en el siguiente versículo, en el verso 3, que nadie se engañe de ninguna manera, porque ese día, esa tribulación no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, tenemos que, aquí hay un periodo de siete años, y una de las señales de que ya va a venir ese día, es que va a haber una apostasía. Hay una versión en inglés que se llama la versión amplificada, de Amplified, y esa versión dice la apostasía generalizada. No solamente dice apostasía, sino que generalizada. Ahora, cuando vemos el contexto, nos damos cuenta que es una operación de error, pero a todo nivel. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron en Mateo capítulo 24, dinos cuándo serán estas cosas, cuándo será la señal de tu venida y del fin del mundo, lo primero que él dijo fue, mirad que nadie os engañe. Entonces, lo primerísimo que él dijo fue eso, mirad que nadie os engañe. Entonces, la operación de error trae engaño. ¿Cómo nos podemos nosotros vacunar contra el engaño? Ojalá hubiera vacuna. Sí, sí la hay, hay vacuna y es la palabra de Dios, el contexto y la llenura del Espíritu Santo. Porque cualquiera puede utilizar, aún el diablo utilizó la palabra en el monte de la tentación, cuando le dijo al Señor, bueno, lo primero que le dijo fue que convirtiera las piedras en pan, y el Señor le dijo, no solo de pan vira el hombre, escrito está, le dijo. Entonces, el diablo dijo, ah, entonces también yo voy a sacar el escrito está. Entonces, le sacó un verso bíblico, se lo llevó al pináculo del templo y le dijo, lánzate, porque escrito está. A sus ángeles mandará para que su pie no tropiece con piedra. Pero hasta ahí paró. Él lo siguió leyendo. El diablo no usa contextos, solo textos aislados. Lo que le sirve. Entonces, él lo que no leyó fue el versículo siguiente. Sobre el león y el áspid pisarás. Es decir, vas a destruir al león y el león es el diablo. El áspid también es el diablo. Eso ya no lo leyó porque no le convenía. No le convenía, claro. Entonces, entendemos que el enemigo también va a utilizar la Biblia. Entonces, la Biblia tiene que ser utilizada en contexto, en el original, pero sobre todo con la relación del Espíritu Santo. No es una cuestión de materia gris. Porque el Señor, eso fue lo que dijo, te alabo, Padre, porque escondiste esto de los sabios y los entendidos y se lo revelaste a los pequeñitos. Ok, entonces, ahora resulta que viene ese engaño, viene esa apostasía generalizada en donde se va a meter, bueno, de hecho ya se ha metido con doctrinas falsas y es impresionante. Yo creo que nosotros estamos como inmersos en un mundo espiritual supremamente peligroso y que deberíamos de estar clamándole a Dios constantemente que tenga piedad en nosotros para guardarnos de todas estas cosas, ¿verdad? De la confusión. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 12, es el versículo, los capítulos que estoy leyendo, versículos? Dice, no vendrá sin que primero venga la apostasía. Entonces, primero va a haber la apostasía. Después de la apostasía, se va a manifestar el héroe del mundo, el ídolo, el anticristo. Se va a manifestar en una forma que la Biblia le llama apocalipsis o apocalipsis, en una revelación que entonces va a ser visto, pero no en una manifestación completa ya en funciones, sino que todo el mundo va a decir, ah, este es el, este es la solución para todos nuestros problemas. Eso es lo que la gente va a pensar, ¿no? Pero no va a venir eso sin que antes venga la apostasía. Entonces, en el orden de, como en el orden de los factores sí altera el producto, entonces primero va a venir apostasía. Después la revelación del hijo de iniquidad o del anticristo y después la gran tribulación. Apóstol, aprovechando lo que usted está contando, yo sí, perdón que me pongan los lentes, pero ya le he contado que no leo sin ellos. Hablando de eso, figurese que quise ver básicamente qué dice el hombre acerca de qué significa apostasía. Apostasía, apostatar, dicho de una persona que abandona públicamente su religión. Y esto nos lleva en tanto con lo de apostasía como a lo que queremos platicar acerca del ecumenismo. ¿Qué opina usted del ecumenismo y de ese movimiento gigantesco que se da en el mundo? ¿Y qué tan relacionado está el ecumenismo con la apostasía? Bueno, apostasía, independientemente de lo que digan los diccionarios, en el original, en el idioma, en donde se escribió, es una palabra que se dice apostación, que es la que describe más o menos un divorcio, ¿verdad? Una separación. Entonces, sí, una separación, pero un divorcio definitivo. Entonces, para empezar, para empezar, nadie se puede divorciar si no está casado. Claro. No se pueden divorciar si no están casados. Si son una pareja que vienen en unión de hechos, se podrán separar, pero no divorciar. ¿Verdad? Entonces, eso es, pues, en el lenguaje griego común. Pero si traemos eso para lo espiritual, entonces diríamos, nadie se puede separar de, nadie puede divorciarse, pues, de la fe si antes no la tenía. Entonces, ¿qué es la apostasía? La apostasía es una situación que afecta a cristianos. Un pagano no puede apostatar. Cierto. Porque, ¿con quién está casado? Sí. Él no puede apostatar. Los únicos que pueden apostatar son aquellos que en algún momento tuvieron la fe. Tuvieron fe. Y la niegan. ¿Y cómo la niegan? Con sus hechos. Entonces, eso es lo primero que deberíamos de analizar. Ahora, cuando avanzamos un poco más, y como tú hablaste del ecumenismo como una de las señales, pero no es la única señal. Son muchas señales las de la apostasía. Digamos, la Biblia dice, en 2 Pedro, capítulo 2, dice que en el final del tiempo, primero hace una relación con el tiempo antiguo. Y dice, porque hubo falsos profetas en el antiguo tiempo. Falsos profetas. Y después dice, como también habrán falsos maestros. Entonces, hace una vinculación entre el ministerio profético y magistral. Allá hubo falsos profetas. Aquí, en este tiempo, van a haber falsos maestros que introducirán herejías dañinas, nocivas, en el cuerpo de Cristo. Ahí es donde empieza. Porque, ¿dónde empieza la apostasía? Tenemos que verlo. Existen tres niveles. Primero está la herejía. Después está la blasfemia. Y después está la apostasía. ¿Podríamos explicar brevemente, Cadú? Sí. Digamos, la herejía. La Biblia, en el griego, le pone airesis, que quiere decir sectarismo, que quiere decir obstinación. Bueno, entonces, primero, dice la Biblia que pueden haber dos clases de herejías. Una, la carnal. Y otra, la espiritual. ¿Cómo así? La carnal es la obra de la carne. Es aquella gente que dice, no, pero yo así creo y así creo. Pero no lo está haciendo y ofrecida por ningún espíritu. Pero sí por su propia carne, obstinación, orgullo, vanidad, etc. Bueno, ahí podría empezar una herejía. Cuando eso persiste, entonces entra el mundo espiritual en acción. Y espíritus inmundos, porque la Biblia dice que espíritus inmundos son los que van a ocasionar eso. Empieza a asusar el fuego de la herejía. Y entonces ya se vuelve una herejía espiritual. Espiritual porque fueron huestes espirituales de maldad las que las promovieron. Entonces eso se va a un grado mayor, que vendría a ser la blasfemia. Entonces la blasfemia se divide en dos blasfemias también. Una que es una blasfemia perdonable y otra que es una blasfemia imperdonable. La blasfemia imperdonable es la que se hace contra el Espíritu Santo. Eso hay que explicar, esa blasfemia hay que explicarla, pero solo estoy dando unas pinceladas. Y la blasfemia perdonable, el Señor la dijo, ¿verdad? Que iban a poder blasfemar. No iban a poder, sino que lo iban a hacer contra el Padre, contra el Hijo. Y que les iba a ser perdonado. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo ni en este siglo ni en el venidero. Se puede blasfemar contra el tabernáculo de Dios. Se puede blasfemar contra los santos del Señor aquí en la tierra. Entonces hay un gran abanico de blasfemias. Pero ahí todavía la cosa no ha llegado a apostasía completa. Después viene la apostasía. La apostasía se viene en dos. La reversible y la irreversible. Los grandes ejemplos son Pedro. Pedro apostató cuando negó al Señor tres veces. La última vez que lo negó, lo negó blasfemando. Primero solo dijo que no lo conocía. Después lo negó mintiendo. Y por último, como le dijeron, tú eres de ellos porque incluso hablas como ellos, empezó a blasfemar. Pero esa era una apostasía reversible. Logró ser rescatado. Pero Judas, no. Judas tuvo una apostasía irreversible. Entonces estos son tres niveles. Para llegar a la apostasía que la Biblia dice aquí en Segunda de Tesalonicenses, lo primero que va a suceder es que maestros se van a introducir engañando con argumento humano. Argumentos puramente humanos. Hablando como corderos, pero realmente siendo dragones, empiezan a planificar. En lo que tú mencionabas, que es el ecumenismo, es una de las trampas más bien elaboradas de parte del enemigo. Por muchas causas, que las vamos a tratar de platicar. Pero para mí que son tan abundantes, que digo, Padre Santo, por dónde empiezo. Pero para empezar, pues, me recuerdo de aquel versículo tan súper conocido. Y es decir, este versículo que voy a mencionar, todo el mundo lo conoce, hasta los que no son cristianos. Dice, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Verdad que es conocido? Claro. Luego dicen más en cuanto al matrimonio. Exacto. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ok. Entonces, de aquí podemos sacar una premisa. Si lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Aprendiendo por espejo diríamos, entonces lo que Dios separó, no lo junte el hombre. Y lo primero que Dios separó, según Génesis, fue la luz de las tinieblas. Dice la Biblia en el relato, cuando empezó el caos, cuando empieza el reordenamiento después del caos, en el libro de Génesis, capítulo 1, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces dijo Dios, hágase la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y entonces dice, y separó Dios. La primera cosa que Dios separa es la luz de las tinieblas. Y a la luz le amó día, a las tinieblas le amó noche. Entonces, si lo que Dios separó, luz de las tinieblas, no lo junta el hombre. Si lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Pero lo que Dios separó, que no lo junta el hombre. ¿Qué es el hombre para hacer algo en contra de lo que Dios dijo? Entonces, luego nos vamos al relato bíblico preciosísimo, que ya está en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol, el perito arquitecto de la iglesia dice, no os unáis en yugo desigual con los impíos. Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas o Cristo con Belial. Entonces, ahí no está hablando únicamente de un matrimonio mixto. Ahí está hablando de gente que no ha visto la luz de Jesús y que el otro sí la vio, pero ahora quiere, en vez de buscar la unidad con los que nacieron de nuevo y sienten lo mismo y declinar algunas actitudes que tal vez produjeron división, en lugar de eso van a querer unir lo que Dios había separado. Entonces, es ilógico. Espiritualmente hablando. Pero entonces, es una señal. ¿Por qué dijimos que es una señal? Porque ya dijimos en Segunda y Tres Anicentes que la apostasía es una señal. La apostasía es una señal del regreso del Señor. Dijeron, apostasía generalizada, manifestación del anticristo y los siete años de la gran tribulación. Y por último, la venida epifánica del Señor. Entonces, ahora tenemos que entender, ¿y cómo es esa apostasía? Bueno, son doctrinas erróneas, maestros liberales que niegan al Señor que lo salvó y cuyo fin y perdición es eterna, dice la Biblia también. Pero dentro de todo ese conglomerado de cosas que utilizan está el ecumenismo. ¿Dónde se basan ellos? Bueno, ellos se basan en San Juan capítulo 17 cuando aparece la palabra griega oikoumene. Cuando el Señor está diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, de ahí ellos dicen que seamos uno como... Pero, pero, a ver, a ver, a ver, a ver. Que sean uno como tú y yo somos uno. Tenemos que ser de la misma especie. Ok, la Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, y el que, tanto el que santifica, tanto el que santifica. ¿Quién es el que santifica? Cristo, en ese versículo 2.11 de Hebreos. Tanto el que santifica como los que son santificados, nosotros, somos de una misma naturaleza. Por eso, dice, él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ok, pero decir, ¿cómo decir esto para que nadie se sienta ofendido? Pero, pero sí es descriptiva la cosa. Digamos, nosotros no podemos unirnos, aunque nos relacionemos, no podemos unirnos completamente con nuestra mascota. Claro, no somos uno con la mascota de Pigamate. No, aunque algunos han agarrado el concepto de perrijos, pero no somos de la misma naturaleza. Aunque sean lindas las mascotas, aunque sean cariñosas y muevan la cola, no somos de la misma naturaleza. Jamás podría alguien llegarse a casar con una mascota. Bueno, en este mundo pervertido tal vez sí. Tal vez ya ha pasado. Sí, tal vez ya está pasado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? En primer lugar, pues, lo material, el cuerpo, pues, es obvio que no es similar. Sin embargo, la Biblia nos habla de bestialismo. Sí. Que lo prohíbe. Eso quiere decir que desde el pasado hay gente que lo ha hecho. Bueno, pero, pues, vamos, una explicación un poco más amplia. Para llegar al punto este, ¿verdad?, que del ecumenismo y que la reunión de religiones. Entonces, la razón básica fundamental es que nosotros somos tripartitos. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Esto lo dice la Biblia, no lo digo yo solamente. Bueno, yo lo digo porque la Biblia lo dice. Primero de San Luisense 5, 21, dice que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean conservados irreprensibles. Ahí vemos con mucha claridad, espíritu, alma y cuerpo. Ok. Este, ¿qué pasa con los animales? Los animales tienen un espíritu vivificante, pero no tienen un espíritu individualizante. Nosotros somos un ente espiritual que habita en un cuerpo. Nosotros no somos un cuerpo con espíritu. Al revés. Nosotros somos un espíritu. Lo más valioso de nosotros es el ente que está adentro, el espíritu. Y tiene esta, para algunos carcacha y para otros auto de lujo. Último modelo. Último modelo. Pero el que está adentro es el ente. Ese es el espiritual. Vale. Entonces, ese ente espiritual no lo tienen los animales. Entonces, por lo tanto, no nos podemos unir con ellos en plenitud. Ok. Ahora vamos a la raza humana. La Biblia dice, no Sergio Enrique, la Biblia, ni ningún predicador. La Biblia dice que todos nosotros pecamos. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos. Lo dice. La Biblia dice, en Efesios y Colosenses, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos resucitó. Entonces, quiere decir, ¿qué se murió de nosotros? ¿Qué se murió? Porque tú, antes de ser cristiana, pues ibas y venías. No estabas muerta. Y tu alma tenía interacción y tenía soluciones y decisiones y todo. Así que tu alma tampoco estaba muerta. Te fuiste a estudiar, sacaste un digri, lo que sea. Era tu alma. Pero el espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Porque Efesios y Colosenses dicen que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Llega Cristo y nos vivifica. Entonces, ya estamos vivos en las tres partes. Entonces, ¿cómo me voy a juntar con alguien para unidad genuina? Para unidad comunión. Comunión. Porque la palabra comunión viene de koinos, que quiere decir común. Que somos iguales. Entonces, ¿cómo vamos a reunirnos nosotros con alguien que no nació de nuevo, que todavía está muerto? Su espíritu no se puede. Sí se puede sentarnos y comer y platicar y exponerle el evangelio. Pero mientras esa persona no nazca de nuevo, no estoy diciendo religiones, no estoy diciendo que se vuelva evangélico, no estoy diciendo nacer de nuevo. Eso fue lo que el Señor le dijo en San Juan capítulo 3 a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces, padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Los dos están vivos. Pero ¿cómo le puedo decir yo a alguien que sean uno? Este que está muerto en una de sus partes, con este que está vivo en todas sus partes. ¿Cómo pueden ser uno? No pueden. Primero tienen que resucitar esto, porque si lo ponemos desde el punto de vista físico, literal, sería una necrofilia. Casarse con un muerto. Casarse con un muerto. Claro. Entonces, ahora resulta que para alivianar muchas cosas que suceden en la mente de mucha gente, entonces nos tenemos que reunir en una sola religión. ¿Pero por qué? ¿Por qué si todos ellos no han nacido de nuevo? Exactamente. Si aquel no nació de nuevo, aquel no nació de nuevo, aquel no nació de nuevo y yo sí nací de nuevo, ¿por qué me voy a juntar con ellos para adorar a Dios? ¿Me puedo juntar con ellos para darles un pan si están muriendo de hambre? ¿Me puedo juntar con ellos para que entre los cuatro paremos una inundación y pongamos sacos de cemento y no lleguen a nuestras casas? Pero eso no es adoración. Pero ya tener comunión, llamémosle así, espiritual, eso es una apostasía. No se puede. Está prohibida. Y eso lo vemos en la Biblia. Eso no es que lo diga yo. Mira, hay varios pasajes tan lindos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a leer uno. Este lo quisiera leer en el libro de Esdras, me parece que está, en el capítulo 4. Solo déjenme que les ilustre para los que no han leído el capítulo 4 de Esdras, de qué se trata. Resulta que Esdras y Nehemiah son dos libros que hablan de la restauración de Jerusalén y de Israel y del templo y del altar. Todo aquello había quedado devastado en la invasión babilónica. Lo destruyeron todo. Se llevaron los vasos sagrados, hicieron pedazos a Israel. Entonces, los que estaban cautivos en Babilonia, Dios da una orden y los envía de regreso a Jerusalén para que restauren. Entonces, ellos vienen y empiezan a restaurar. Cuando están restaurando, se les acercan unos que no eran israelitas y les dicen lo siguiente. Ahora voy a leer. Cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín, fíjate que eran enemigos, eran enemigos, no eran amigos, enemigos de Judá y de Benjamín. De que el pueblo del destierro, es decir, los que se habían llevado a Babilonia, estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel. Entonces, los enemigos llegaron y le dijeron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. Vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. ¿A ti cómo le dicen? Como vosotros buscamos a vuestro Dios. Ahí se están descubriendo. Sí, claro. Porque no dice nuestro Dios, vuestro Dios. Bueno, entonces, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel y Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel le dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. En otras palabras, no hay que mezclar el seo con la manteca. En otras palabras, se lo voy a volver a leer. Rosarell y Yeshua y los demás jefes de casas paternas de Israel le dijeron, no tenéis nada en común con nosotros para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios. Sino que nosotros, nosotros, los nacidos de nuevo, unidos, edificaremos al Señor Dios de Israel como nos lo ordenó el rey Ciro, rey de Persa. Pero ustedes no tienen nada que ver con nosotros. ¿Discriminadores? Bueno, si así le quieren llamar, ¿verdad? Entonces, el problema con el ecumenismo es que presentan varios argumentos puramente humanistas y tratan de unir lo que no se debe de unir, la luz con las tinieblas. Entonces, digamos, un enemigo en común, mira, ese es un tema tan amplio que... Únicamente le quería pedir que hagamos una pausa porque tenemos un material que les queremos mostrar al regresar de la pausa que nos da un contexto de cuál es la situación del ecumenismo ahora mismo en Guatemala y en otros países. Y así el apóstol los puede seguir guiando con esta explicación para que no nos dejemos engañar. Una pausa y regresamos ya. En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por seguir acompañándonos en El Reloj de Dios. Y tal y como lo ofrecimos antes de la pausa, vamos ahora a ver el material acerca del ecumenismo y cómo es que ha estado permeando en diferentes religiones, culturas y países. Aquí tenemos noticias al respecto. Ecumenismo La mayor parte de la población del mundo se declara como creyente. Sin embargo, este término no siempre se refiere a creer en Jesús. Al indagar sobre el tema, algunos creen en Buda, otros en Alá, etc. En varios discursos y eventos recientes, se ha llamado a la unidad, aunque existan diferentes creencias, religiones o pensamientos, tratando de convencer a todos de que el vínculo común es el amor. Líderes religiosos hacen llamados a sus comunidades y congregaciones para que se fomenten diálogos basados en el respeto, la justicia, la veracidad y el afecto por el prójimo, aduciendo que todos somos hijos de Dios. Desde hace varios años en América, se han hecho eventos para promover el ecumenismo como una ideología. El 27 de septiembre de 2018, se hizo un encuentro entre representantes y dirigentes internacionales de diferente religión. Se promovió la valoración por la unidad de los creyentes cristianos y el fortalecimiento de los procesos democráticos en América Latina. En noviembre de 2021, por lo menos 40 líderes religiosos y una decena de científicos se reunieron para hacer un llamado a los gobiernos mundiales para tomar medidas concretas y ambiciosas en la cumbre del clima. Afirmaron también que se debe dar respuestas eficaces a una crisis ecológica sin precedentes. Han pedido respeto mutuo entre fe y ciencia para cuidar de la naturaleza y defender a los pobres. En el mes de septiembre del 2022, en Astana, se hizo el séptimo congreso de líderes jóvenes pertenecientes a las religiones mundiales y tradicionales. Los delegados de más de 50 países abogaron por la paz y la consolidación del mundo. Kazajistán recientemente abrió sus puertas para mantener un diálogo interreligioso global. Los esfuerzos de los líderes mundiales y de las organizaciones internacionales se estiman que no son suficientes para superar los desafíos que afronta la humanidad. El 28 de noviembre en Argentina, se conmemoró la Declaración de las Naciones Unidas en contra de toda discriminación por religión o por conciencia dentro del marco de los derechos humanos. En Argentina, se ha implementado como política de gobierno. En el evento participaron líderes de diferentes religiones con la consigna de promover la paz. Apóstol, escuchamos voces de gente muy conocida diciendo, todos somos hijos de Dios. Y en la primera parte de este programa usted nos ha dejado claro que eso no es cierto, no es así. Y vamos a adentrarnos un poco, pero si hablamos un poco de lo que también mencionaban acerca del ecumenismo y la unidad. Recuerdo que usted tuvo una prédica que decía que el ecumenismo es lo mismo que el sincretismo. ¿Podríamos explicar un poco eso? Sí, bueno, retomando lo que tú decías del principio, después de esta pausa, realmente no importa quién diga si todos somos hijos de Dios o no, lo que importa es que lo diga o no la Biblia. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 1 del 12 en adelante, hablando de Jesús, nuestro Señor, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron les dio el poder de llegar a ser hechos hijos de Dios. Entonces los que no le reciben no pueden, se pueden decir que sean hijos de Dios, aunque busquen de cabeza en las montañas del Tíbet, bajo los gélidos climas que ahí se dan y se fustiguen y se pongan silicio y lo que quieran. No pueden, no pueden ser hechos hijos de Dios porque es únicamente a través del Hijo de Dios que se llama Jesucristo. Entonces es antinatural espiritualmente hablando. Eso no puede ser. Lo que hemos oído es una apelación al sentimiento y al intelecto, pero no al espíritu, ni al espíritu de la palabra. Yo veo que desde el principio, cuando la iglesia, las iglesias empezaron a tratar de evangelizar el mundo conocido. Desde épocas antiguas, hombre, que cuando empezaron a querer reconquistar Jerusalén porque la consideraban que era la cuna de toda la bendición. Olvidándose que Jesús les había dicho, vuestra casa será dejada desierta hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Entonces ya desde el año 1000 empezaron a ser aquellas cruzadas, los valientes cruzados cristianos que pasaban violando muchachas y todo en el paso hacia Jerusalén. Eso está súper documentado históricamente, pero se llamaban cristianos. Y de ahí hubo un odio contra el cristianismo porque ellos no era cristianismo lo que llevaban. Todavía en Jerusalén, cuando uno se identifica como cristiano, lo confunden con católico. Y si uno les aclara, le dicen, no, no, de todos modos es lo mismo. Le dicen, no, pues bueno. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces existe esa comunión, ¿verdad? Entonces es un apelar al sentimiento, al intelecto, hablar como un cordero, pero realmente, como dice la Biblia, siendo boca de dragón. Eso por un lado. Por otro lado, si hay verdaderamente libertad religiosa como la que decían ahí, entonces tienen que, así como yo tendría que respetar lo que ellos dicen y creen, ellos tienen que respetar que yo crea que no me puedo juntar con ellos. Es decir, si no me van a imponer a ellos a mí, y eso es lo que pretende el anticristo, hacer una sola religión. Digamos, una de las cosas que han hecho es en lo que le llaman la religión como raíz de Abraham, que son las monoteístas, unirse. Ya no solamente, porque aquí se habla de Cristo, como somos cristianos, como creemos en Cristo, entonces juntémonos todos, aunque tengamos totalmente diferente teología, doctrina, y aunque no estemos nacidos de nuevo, juntémonos. Eso no debe ser así, pero ahora están dando un paso más, y el paso más es juntémonos con el Islam y juntémonos con los judíos. ¿Por qué razón? Aunque aquí en el video incluso estaba Buda y otros. ¿Pero por qué dicen eso? Porque las tres grandes religiones monoteístas, llamémosle así, que dicen que son monoteístas, pero que no necesariamente lo son, están resumidas en Islam, cristianismo y judaísmo. Y las tres, según ellos, proceden de Abraham. Las tres proceden de Abraham. Bueno, ahí hay que hacer una gran distinción. Abraham tuvo tres clases de simiente, polvo, arena y estrellas. Entonces hay que ver cuál de la simiente ellos dicen ser. Pero la Biblia dice claramente, si eres hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces hay que investigar cuáles son las obras que hizo Abraham para ver si de veras esas tres religiones se pueden unir. Yo veo lo que tú decías del sincretismo. El sincretismo es un paso previo al ecumenismo y el ecumenismo es un paso previo a la apostasía. Es como la piedra de toque para apostatar. Digamos, el sincretismo lo vemos nosotros cuando los conquistadores llegaron a América y entonces se expusieron con cañones, fuego, azufre y balas. Entonces se impusieron ellos y con otras cosas que traían como enfermedades de los cuales ellos ya eran inmunes, pero todos los que habitaban acá no. Y como diezmaron a la población y la esclavizaron. Y dentro de la esclavización vino la religión. La religión que ellos le llamaban cristiana, pero que no era cristiano. No puede ser cristiano un movimiento que asesina en un potro a gente que no cree lo mismo y ahora son mansas palomas. No puede ser cristiano un movimiento que no ha pedido perdón a la humanidad por todos los horrores que hizo en la Inquisición cuando quemaron a gente porque no creían lo mismo o los acusaban de brujos. Por favor, es que si nos olvidamos de eso, no puede ser cristiano aquel movimiento que emparedó a monjas que quedaban embarazadas para que no se diera a conocer el escándalo. No puede ser llamado cristiano eso. Entonces ellos conquistaron. Perdón, 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 no sé si me estoy exaltando, es que yo me emociono cuando hablo. Claro, claro. Pero volvamos otra vez al punto. Entonces ellos impusieron una religión. Pero les pasó lo que le pasó a aquella mamá que llevó a su niñito a la escuela dominical. Y estando en la escuela dominical, el muchachito estaba sentado así desplayado, como se senta en los patojitos. Relajado. Relajado. Y entonces la mamá le dijo, párate, no miras que están morando. Ay, no quiero. Párate. No quiero. O te paras o te las vas a ver conmigo cuando llegamos a la casa. Entonces se paró el patojito. Y la mamá con cierta dejo de triunfalismo, lo volteó a ver y le dijo, pero por dentro estoy sentado, le dijo. O sea, estoy contra mi voluntad. Sí, por dentro. Entonces eso fue lo que pasó en América. Ellos impusieron el cristianismo, pero por dentro ellos estaban sentados. Ellos estaban sentados en sus sacrificios paganos que hacían acá. Ellos estaban sentados en sus sacrificios de animales que hacían aquí. Ellos estaban sentados en sus sacrificios humanos que ellos hacían acá. Y que han resurgido con el movimiento indigenista a nivel de América. La Pachamama en Sudamérica y otro montón de que mejor ni menciono. Entonces, ahora todos los caminos llevan a Dios. Eso no es cierto. Hay un solo camino. Eso lo dijo él. El camino lo dijo. Hay un solo camino. El Señor dijo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. El mismo Señor Jesucristo en el libro de San Juan dice, muchos vinieron antes que yo, pero eran salteadores y ladrones. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrará, entrará y saldrá y hará nuevos pastos. Y él dijo, yo soy el camino. No dijo, yo soy un camino. No, yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, el sincretismo le permitió a la gente hacer un montón de cosas. Y se dan, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver aquí en Guatemala. En Guatemala incluso es un atractivo turístico ir a Chichicastenango y ver el sincretismo en el altar de la catedral de ahí. Y es como que sin nada, ¿verdad? Hasta con bendición. Pero es sincretismo. Entonces, yo creo que nosotros, sin ser legalistas ni los portadores absolutos de la verdad, sino que sabiendo que cada día vamos conociendo un poquito más de Dios, debemos de apartarnos para él y no caer en esta trampa. Mira, yo creo que uno de los argumentos que está utilizando el enemigo, porque es una trampa. ¿Cuál es la trampa? Ahora, como bien sabemos, en los últimos días, y por eso existe la simbiosis ahí entre el escenario Babilonia e Iglesia, digamos, una de las cosas es el movimiento que ha avasallado de una manera, Padre y Santo, tan insospechada e ilógica, que es el LGTBI más. Porque le pusieron signo más porque lo que sigue es la pedofilia, que a lo están trabajando. Entonces, ese es el anzuelo. Entonces, ahora resulta que los que se oponen a ese movimiento, que es antinatural, desde luego, ¿verdad? Son algunas religiones. ¿Cuáles son las religiones que se oponen? Se oponen los llamados cristianos o los cristianos verdaderos. Se opone el mundo musulmán y se oponen el verdadero judío ortodoxo. Entonces, ellos tienen un factor de cohesión, que no es Cristo, sino que es una pelea contra lo que está haciendo el LGTBI más. Entonces, estos se unen, aunque no piensan lo mismo. La Biblia dice en el libro de Daniel que así como ellos se mezclarán con simientes humanas, pero así como viste que el barro no se puede mezclar con el hierro, así ellos se mezclarán con simientes humanas, pero no llegarán a tener una unidad granítica porque no tienen el factor de cohesión. El factor de cohesión se llama Jesucristo. Entonces, por miedo a que este grupo va avanzando y se mete hasta en el mundial. Y se mete, es ilógico, se meten en el fútbol que es el deporte que más arraigo tienen en todo el mundo. Sí, le llaman el deporte rey. Sí, pero es que ni siquiera el Super Bowl, que lo miran millones de personas en los Estados Unidos, llega a tener tantos fanáticos a nivel mundial, porque lo miran todos, los orientales, los occidentales, los africanos, todo. Y no es así con ningún otro deporte, ni siquiera las Olimpiadas atraen tanta gente como el mundial. Entonces, agarraron eso y empezaron a poner, a imponer que se utilizara una camiseta con el arco iris para promover el LGTBI. Ok, entonces ahora viene Qatar y dice, bueno, nosotros no creemos eso. Y les dicen, no y no, y medio se les revelan, pero como están en un país musulmán. Entonces, los cristianos, que no han visto una respuesta radical de los países en donde viven, admiran lo que hacen los musulmanes. Entonces, muchachos, ¿por qué no nos juntamos si ustedes piensan lo mismo que yo? Perdonen, no pensamos lo mismo. Yo pienso que Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios manifestado sobre la tierra. Ellos no. Y el factor de cohesión, según Colosenses, es Jesús. Dice que en Cristo Jesús, todas las cosas permanecen unidas. No dice que nos unimos en contra de alguien, sino que nos unimos porque hay algo dentro de nosotros. Esa es la verdadera unidad que describe Efesios capítulo 4, versículo 1 al 16. Son 16 versículos ahí. Entonces, por un lado tenemos la verdadera unidad y por el otro lado tenemos la falsa unidad. La verdadera unidad debe de ser con los que tienen lo mismo, dice, esforzados por mantener la unidad del espíritu, el espíritu humano. Para luego llegar a alcanzar la unidad de la fe, ese es el alma. Y después en el verso 16, para que nosotros nos congreguemos todos en el vimá de Cristo, en el momento en el que el Señor venga, que va a ser algo extraordinario, ¿verdad? Y hay un cuerpo, porque ahí van a resucitar muertos y todos los que en algún momento creyeron en Cristo. Pero esa es otra cosa. Episinago que le llama a la Biblia. Entonces, pero por el otro lado es una copia. Juntémonos, juntémonos pues. Oremos juntos. Vos le orás a Allah y vos a Buda y vos a la Pachamama. Y yo a... No, no, no y no. Eso es un humanismo que da lugar a la apostasía. Entonces, yo sí creo que es importante que el pueblo sepa qué es lo que va a seguir. Bien, aprovecha a hacer nada más este enlace. Ecumenismo, apostasía. No, ecumenismo, digamos, sincretismo y humanismo. Tienen características muy parecidas y el que está, digamos, decantándose por el humanismo puede llegar a caer en esta trampa de pensar también lo mismo. Claro, absolutamente, porque es que lo que pasa es que el humanismo tiene argumentos intelectuales, humanos, llamémosles lógicos. Pero en el Señor, el Señor dice que a Él le plugo predicar el Evangelio por la locura, dice. La salvación por la locura de la predicación del Evangelio. Porque es una locura ante la lógica humana. Porque es una locura. Porque el ser único, sin pecado, el más santo de todos, viene a la tierra y ocupa mi lugar. Y yo, que soy un pecador infeliz, que merecía el infierno de fuego eternamente, Él llega y dice, yo tomo el lugar de Él. Y entonces, yo no estoy diciendo que soy bueno, súper bueno, súper santo. Yo lo que estoy diciendo es que yo dije, no lo merezco, pero amén. Gracias. Y entonces, cuando me juzgan a mí para meterme ahí, yo le digo, no, si ya pagaron por mí. Y una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo crimen. ¿Y quién pagó por vos? Jesucristo se llama el que pagó por mí. Ah, bueno, pase porque esté en el libro de la vida. Pero eso es una locura de la mente humana. Porque la mente humana todo lo quiere, incluso los ateos, ¿verdad? Dicen que quieren pruebas, pero ¿y qué más pruebas con la creación? Pero eso es otra cosa. Entonces, sí, el humanismo. Pero como veo que el tiempo nos avanza, yo quiero decir algo antes de que nos vayamos. Y es lo siguiente. La Biblia dice, en Apocalipsis capítulo 11, que el Señor, mejor lo voy a leer, Apocalipsis capítulo 11, que el Señor le dio una vara de medir al apóstol Juan. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara. Estoy leyendo Apocalipsis 11.1. Y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está afuera del templo. No lo midas, porque ha sido entregado a las naciones. Fíjate bien, no midas el patio, no midas el atrio. ¿Por qué? Porque fue entregado a las naciones. Aquí dice las naciones, pero la palabra nación no existía cuando ellos escribieron. Fue entregada a los gentiles, fue entregada a los paganos. Fue entregada a los paganos, a las etnias, a las razas. ¿Cuál? El templo. Pero ahorita no hay templo. Hubo templo. Hubo templo de Sorobabel, que le llamaban el templo. Hubo templo de Salomón. Hubo templo de Herodes, que así le llamaban, que no era de Herodes. Pero está destruido. Los romanos lo destruyeron en el año 70. Pero la Biblia dice que ese templo va a ser restaurado. Y aquí está la prueba. Porque a Juan, en el libro de Apocalipsis, le dicen que vaya al templo. Levántate y mide el templo. O sea que hay un templo. En Apocalipsis 11. Quiere decir que lo tuvieron que haber restaurado. Tuvieron que haber restaurado el templo. Pero fíjate. Pero el patio no lo midas. ¿Por qué? Porque ha sido entregado a las naciones. Y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Ok. Y entonces después aparecen los dos testigos. Una historia extraordinaria, preciosa. Pero resulta que el libro de Ezequiel, capítulo 8, relata cómo fue hollado el atrio de este templo. Dice que Dios agarra a Ezequiel del pelo, se lo lleva. Y le enseña todo el futuro. Y le enseña este templo. Entonces, el Señor le muestra. Lo voy a resumir porque por causa del tiempo. Pero ahí está, Ezequiel, capítulo 8. Vayan y leanlo. Lo que él ve es algo bien tremendo. Mira un obelisco. Mira un símbolo musulmán y mira un símbolo judío. El obelisco representa, en esto que estamos platicando, a la iglesia cristiana. Claro. Porque el obelisco de Egipto está en la plaza de San Pedro. O sea, indica, lo señala a ellos. Pues ahí lo vemos. No es que yo esté acusando a nadie. Ahí lo dicen claramente. ¿Y por qué yo digo que mira un obelisco? Porque en la Biblia al obelisco se le llama la imagen monstruosa del celo. Es un culto fálico. Entonces, eso es un obelisco. Y en todo el mundo hay obeliscos. En cada país tiene su propio obelisco. Es un culto fálico. Entonces, llegan y ponen, ¿en dónde lo ponen? En la explanada del templo, que ahorita está vacía, donde solo está la mezquita de Omar. Y hay otra mezquita un poco más pequeña. Alxada, no me recuerdo exactamente cómo le dicen, pero ahí está la mezquita de Omar, la llamada mezquita de Omar. Entonces, ya está el símbolo del Islam en la explanada. Ahora ponen el símbolo del cristianismo con el obelisco y restauran el templo de los judíos. Entonces, las tres religiones monoteístas más grandes del mundo aparecen ahí. En Ezequiel, capítulo 8. Y entonces, eso es lo que Dios dice, eso no lo midas. Yo no tengo nada que ver con eso. No lo midas porque fue entregado a los paganos. Es complicado el señalar estas cosas, pero como atalayas de Dios, algo tenemos que decir, ¿verdad? Claro. Apóstol, aprovechando que estamos justo en ese momento de ir haciendo conclusiones, ha quedado claro que el ecumenismo es una apostasía. ¿Podría mencionarnos brevemente, tal vez, para estar alertas? Como siempre hemos dicho, el reloj de Dios es para dar una alerta a los cristianos. ¿Qué otro tipo de apostasías podrían presentarse que nos puedan dar señales a nosotros también del último tiempo? Bueno, como decíamos al principio, las falsas enseñanzas descritas por maestros falsos que se meten dentro del pueblo de Dios, dice la Biblia en 1 Timoteo capítulo 4, Pablo advirtiéndole a su dilecto discípulo, debes de tener cuidado porque en el tiempo final vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y entonces empieza una lista de 18 cosas. Ahí serían 18 apostasías. Y entonces empieza con amadores de sí mismos y termina esa lista con amadores de los placeres más que de Dios. Los griegos le decían a los placeres, además a los placeres le decían hedonismo. Entonces, amadores de sí mismos es la egolatría. Es la egolatría que es una especie de idolatría tan ampliamente difundida en ese tiempo. Por eso también algunos psicólogos dicen que el tomarse muchas selfies es una señal de egolatría. El tomarse muchas selfies y publicarlas ya es señal de un desequilibrio mental, dicen los psicólogos. No, yo solo se lo estoy contando. Gracias por la información. Entonces, ahí tendríamos 18, porque cada una de esas las tendríamos que ver con lupa. ¿Nos puede repetir el versículo donde está? Primera de Timoteo, vamos a ver. Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y también segunda de Timoteo, lo mismo, vamos a ver. Así nos deja con tarea hoy. Sí, nos vamos a dejar con una tarea en donde dice, fíjate que tremendo, porque el título que le pone esta versión de las Américas a este capítulo que les he leído, dice, algunos, es el título, eso no está en el original, pero esto se lo pusieron los traductores, algunos apostatarán de la fe, es el título. Y entonces dice, pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando a obtenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Ok, este es uno, el otro lo vamos a ver aquí, cuando el apóstol, vamos a ver, es el capítulo 3, pero otra vez, otra vez habla Pablo, le dice, pero deben saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, blasfemos, blasfemos, la blasfemia, antiguamente ligada con apostasía, desobedientes a los padres, todo eso hay que, todo eso hay que explicarlo, porque es una apostasía, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traedores, impietuosos, envanecidos, amadores de los placeres, en vez de amadores de Dios, y que tienen apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder a los tales, evita. Entonces, ahí habrían, pues, unas, por lo menos, 18 formas de apostasía, pero que todas tienen que ver con herejías, que empiezan como herejía y terminan como una apostasía. Entonces, yo creo que debemos hacer un llamado a todos los hermanos y hacerles ver lo siguiente, La verdadera iglesia del Señor Jesucristo, que Él fundó, tiene que tener los mismos frutos que el Señor tuvo. Dice la Biblia que tiene que andar como Él anduvo. Él nunca se unió con los fariseos, sí les predicó. Él nunca se hizo uno con los saduceos ni con los herodianos, pero les predicó. Pero Él se hizo uno con su iglesia, con su novia, con su esposa. Entonces, yo, como un cristiano que el Señor ha puesto en el muro, levanto mi voz y digo desde este momento, desde este lugar, no al ecumenismo. No, no y no. Amén. Que Dios les bendiga. El cita te devuelvo el micrófono. Gracias, apóstol. Dios lo bendiga también. Y a ustedes, gracias por habernos acompañado hoy. Recuerden que si han visto a personas que tienen un tipo de confusión relacionada con el humanismo, sincretismo o el ecumenismo, es el momento de compartir este material y compartirle sobre todo la sabiduría que hay en la Biblia compartida por el apóstol Sergio Enríquez. Apóstol, nos encontramos en nuestro siguiente programa. Primeramente Dios. Amén, que así sea. Cuídense mucho. Hasta pronto. Esto fue el reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerio Sevenecer.